Muy buenos días, qué bueno que nos acompañas aquí a través de Canal M. En SEMA Noticias reportamos, como siempre, todo lo que acontece y sucede también en la parte del tráfico. El tráfico a través de la ciudad. Ahorita nos encontramos sobre la avenida Zaragoza, cuando son las 5 de la mañana. Una avenida que normalmente a estas horas, pues bueno, circula todavía con bastante fluidez. Pero ahora nos encontramos, después de bajar del Puente de la Concordia, sobre Zaragoza. Pues vemos bastante tráfico sobre los carriles centrales. Esperamos llegar al punto donde sepamos qué es lo que está sucediendo en esta mañana de lunes. Además, hoy juega México, señores, hoy juega México en este Mundial. Y que seguramente estará dando un buen resultado a las 3 de la tarde, no te lo pierdas. Mientras tanto, pues bueno, vamos a esperar más información de lo que está sucediendo en esta mañana. Cuando, les repito, son las 5 de la mañana, ya con un minuto. 5 de la mañana, un minuto. Aquí sobre avenida Zaragoza. En dirección al centro. Dirección hacia el viaducto. Esperamos tenerles el reporte de qué es lo que está sucediendo en unos momentos más. Estamos en vivo a través de SM Noticias de Canal M. No te despegues, en un momento tendremos la información aquí a través de Canal M. Adiós.